A recibir a Rodrigo Muñoz, director de Autotransporte de Torreón. La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Director, gracias por estar con nosotros en Contexto. Saludamos Manuel Serrato, una servidora Marcela Pámanes. Importante conocer su diagnóstico, su opinión sobre cómo viene operando el transporte al recibir ustedes el servicio en las condiciones en las que lo reciben al iniciar esta administración municipal. Gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días. Gracias, Marcela. Gracias, Manuel. Bueno, comentarle que sí recibimos ahí la dirección en un estado pues algo deteriorado, ¿no? El servicio muy deficiente. Pues es un servicio que no es de ahorita, pero sí, la verdad, fueron cuatro años que no metieron mano en algunas, en las modalidades de servicio público, pero no es un pretexto para no hacer nuestra chamba, hacer nuestro trabajo, lo que nos corresponde. Un servidor está haciendo todo lo necesario y todas las acciones pendientes a que el servicio se mejore y para que se dé un servicio de calidad y eficiente hacia el usuario. ¿Cuántas rutas de camiones hay en este momento circulando y prestando el servicio? Tenemos 28 rutas de transporte de pasajeros. Y de todas estas, bueno, todas están trabajando, pero como bien lo dijiste, Marcela, hay algunas que sí el servicio es muy deficiente a partir de, no es a partir de la pandemia. La pandemia se complicó un poquito más porque por los aforos bajaron bastante, por consecuencia tuvieron que bajar las unidades que estaban prestando el servicio. Pero antes de la pandemia, bueno, ya se tenía ese problema, ¿verdad? Ya se tenía ese problema, ahorita actualmente estamos haciendo acciones pendientes a que se vaya mejorando en cuanto a las unidades en servicio. Porque si bien es cierto bajaron el 50% ahora en la pandemia de las unidades que estaban autorizadas, pero paulatinamente tiene que ir subiendo porque el mismo aforo lo necesita, y el mismo servicio lo necesita. Entonces, ahorita sí tenemos algunas complicaciones con algunas, no con todas. Algunas sí necesitamos meter mano. Ya se les notificó a los concesionarios de esas rutas que restablezcan el servicio, porque en caso contrario, si ellos no dan servicio o no explotan el servicio que les fue concesionado, bueno, una de las condiciones es iniciar procedimientos de cancelación de las concesiones. Ahora, déjame preguntarte algo, Rodrigo. ¿Qué antigüedad en promedio tienen los camiones que están circulando? Ahorita tenemos, del total de las 344 unidades que están trabajando, tenemos 222 camiones que son modelo 2008. Tenemos 76 concesiones que tienen vehículo 2009, 60 concesiones que tienen vehículo 2007, 34 que tienen concesiones con modelos 2014, 26 con 2006, y 24 con 2018. Sabemos que el año modelo, de acuerdo al reglamento y la ley, son 10 años anteriores al año en curso. O sea, de estos, el total nada más son 58 que cumplen con modelos. Que también el año modelo, si no cumplen con el mismo, bueno, es un requisito para poder explotar el servicio y es una causa de cancelación de las concesiones. Ajá, ¿y qué tan férrea es el apego al reglamento? Rodrigo, ¿realmente están exigiéndole al transportista que cumpla con lo que el reglamento dice? Pues sí, si un servidor, a partir de que llegue acá a la dirección, sí les estamos notificando que deben de cumplir con el año modelo y con el servicio en sí, ¿verdad? En lo general. Ellos nos manifiestan la problemática que ellos tienen, que no se les ha aumentado la tarifa, que la pandemia, pero bueno, como yo les digo y lo he platicado con casi la mayoría de ellos, la pandemia ya no es un pretexto, la pandemia ya salimos o estamos a punto de salir al 100%, los aforos se reflejan el día a día, entonces, sí, algunos ya están haciendo sus cambios, están actualizándose, porque sí, la verdad, irnos al extremo, pues va a ser, a lo mejor, en algunos casos va a ser necesario iniciar los propios de cancelación. La pregunta obligada, ¿cuántos inspectores tienen ustedes en servicio en este momento? ¿Cómo están? Son 15 inspectores, son 15 inspectores, que es poco. Yo lo he manifestado en las comparecencias que he tenido ante la Comisión de Transporte, la necesidad de que nos amplíen un poquito más el personal, el personal de inspección, porque si bien es cierto, esos inspectores, yo en su momento estuve aquí en el 2001 en el área jurídica, son los mismos, entonces, la ciudad de Torreón ha crecido bastante, ya no es lo mismo que hace 22 años, entonces, sí, tenemos el mismo personal, no ha aumentado, pero sí estamos solicitando, un servidor está solicitando el aumento de personal en esa área. Recientemente, el siglo de Torreón publicó un reportaje gráfico de las condiciones en las que operan los camiones en Torreón, bueno, algunos, ¿no? Fue una muestra aleatoria, evidentemente. Pero la verdad es que el deterioro importante que se ve en las unidades es lamentable. ¿Te parece a ti que responde a un grueso de las unidades estas condiciones? No, si se dan cuenta, y yo estoy viendo esa nota y la gráfica que ponen ahí, ese es un camión que da servicio con concesión intermunicipal. ¿Cuáles son las concesiones intermunicipales? Pues son aquellas que da el gobierno del estado. La facultad para poder estar checando eso, ese es el área de la delegación de transporte del estado en la región Laguna, que si bien es cierto, también es competencia nuestra para efectos de todo aquel vehículo que transita o pasa por la ciudad de Torreón, aun y cuando sea intermunicipal, interestatal o federal, si obstruyen o causan algún perjuicio o contaminación dentro del municipio, nosotros lo apercibimos y en su momento lo infraccionamos. Yo en su momento del inicio, cuando yo llego acá, se están haciendo operativos diarios, diarios, o sea, estamos haciendo, se hizo una calendarización de todas las rutas que tenemos de servicio público y la ubicación de las terminales donde están cada una de ellas. Entonces, ¿para qué tenemos esa identificación? Yo mando a dos personas, dos inspectores, los cuales diariamente están revisando el total de las unidades por ruta. Ellos hacen dos, tres rutas diarias, la revisión. Entonces, esto va enfocado a la limpieza. Por ahí yo estoy pasando algunas notas al respecto también de las unidades. Entonces, sí estamos mejorando. Sí al inicio, las quejas que me llegaban aquí, porque también nosotros vemos ese detalle y nos damos cuenta de muchas irregularidades por medio de las quejas que nos llegan. Una vez que nos llegan, yo las haciendo de manera inmediata. Bueno, sí al inicio era eso, que las unidades parecían más sueños. Traían los trapeadores, las escobas, botellas, las botellas del cloro y pinola ahí en los escalones de la parte trasera de la puerta de atrás. Entonces, todo eso se empezó a subsanar. Actualmente, la verdad, sí las unidades andan en condiciones. Sí tenemos algunos que transitan por unas áreas que aún no está la pavimentación. O ahí, por ejemplo, Dorada, hay una área con tierra y sí está un poco sucio. O algunos de Bahía Oriente, pero ellos, yo hablé con ellos desde un inicio y afortunadamente nos están apoyando. Tan es así que por ahí, en su momento, al principio, yo di un reconocimiento a uno de los choferes de por ahí de la ruta Bahía Oriente. Porque, como él dice, yo las horas que termino mi día laboral, pues se supone que yo voy a descansar. Pero no, yo hago la talaxa y yo tengo limpio la unidad para el día siguiente hacerlo. Y muchos otros me decían, oiga, pues es que si nosotros terminamos el recorrido a la terminal en los 10, 15 minutos que es para descansar, pues lo vamos a utilizar para limpiarlo. Entonces, de esa manera yo tuve respuesta de todos los choferes y los mismos concesionarios. Porque sí, sí, traemos muchas ideas de cambiar esto. Sin embargo, solo la autoridad no podemos. Tenemos que hacerlo en equipo, en conjunto concesionarios, choferes, usuarios, y nosotros como autoridades es lo que nos compete. Sí, totalmente, Rodrigo. Con el gusto de saludarte. Nos dicen algunos usuarios constantemente que con lo que batallan principalmente es con los intervalos entre un camión y otro, con los horarios, que hay algunas rutas donde esperan 45 minutos, una hora o incluso hasta casi dos. Y eso tiene que ver también con las pocas unidades que tiene cada una de las rutas, porque los concesionarios también, algunos de ellos han expresado que muchas ya no son negocio propiamente. Hay casos como la Ruta Norte, por ejemplo, una de las rutas, creo, de las más viejas, las más antiguas, las de mayor tradición, por decirlo también de alguna manera, donde tiene muy pocos camiones y en algún momento creo que tomaba camiones prestados de otras rutas para completar los itinerarios y no es la única. ¿Cómo está la situación en este caso? ¿Hay alguna ruta que esté peligrando o que esté al borde de la extinción porque tenga pocos camiones? Mira, bueno, sí, efectivamente, tenemos varias rutas que están en ese sentido. Ruta Norte, como bien lo dices, ahí son autorizadas 46 concesiones y ahorita trabajando en operación están 23 unidades. O sea, sí, efectivamente, traen una frecuencia de 30 minutos, 30 minutos por la falta de unidades. A esas rutas ya les notificamos que restablecieran de manera inmediata lo que es el servicio. Porque sí, efectivamente, hay demasiadas quejas con ellos, que es donde hemos recibido bastantes, por lo que nos dicen, el tiempo de espera es muchísimo, es muchísimo el tiempo de espera. Y nosotros ya notificamos. ¿Qué es lo que va a pasar ahí si no nos restablecen el servicio? Ya iniciaremos los procedimientos de cancelación. Iniciaremos los procedimientos de cancelación. Bueno, el aforo ahí está, el aforo ahí está. Las gentes que necesitan el servicio, ahí están. Ellos nos manifiestan los cinqueros. Es que hay cinqueros, es que no podemos. Pero, pues, esos cinqueros o esos vehículos que dan el servicio ahí no nacieron de la nada, ¿eh? Claro. Nacieron por el mal servicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo voy y quito todos esos cinqueros ahí? Pues voy a tocar ahí el problema mayor, ¿verdad? Esto no quiere decir que estemos considerando, dejándolos ahí. No, no, no. Se les infracciona. Se está infraccionando. Hay operativos también para ellos. Se están infraccionando. Pero sí, aquí, la responsabilidad de esto, pues, es de los concesionarios de servicio público de pasajeros, ¿no? Entonces, sí, estamos nosotros ya haciendo... Tenemos ya un estudio, lo vamos a pasar a la Secretaría del Ayuntamiento y al Comité, a la Comisión de Regidores para efectos de que hay algunas rutas, hay algunas rutas que ahorita, ejemplo, para lo que es el norte, la sur, la ruta sur. Ahorita con los camiones que están trabajando, este, es más que suficientes, ¿no? Tenemos que dejar algunas. Pero por ahí hay algunos, algunas posiciones que están paradas porque ellos mismos lo han estado acordando en cuanto al servicio. Entonces, esas, yo lo que estoy viendo es checar todas esas que están por ahí detenidas, que no hay la necesidad de meterlas, y voy a solicitar el reacomodo de esas a estas rutas que están muy mal. Lógico, la pretensión es de que se restablezca el servicio. Y si los mismos concesionarios de estas rutas que están muy mal, nos dicen que no pueden, ah, bueno, entonces sí vamos a meter a otros, hacemos procedimientos de cancelación de esas y en su momento licitaremos a quien sí tenga los recursos y el material económico y todo lo que tiene que hacer para dar el servicio. Claro. Rodrigo, mira, te comparto lo que nos dice Marielena Pinales, Radio Escucha. Yo diario tengo la necesidad de tomar el transporte Ruta Norte, lo cual para mí, para mí así como a quien me topo a diario en espera de dicha ruta, es un calvario. Las unidades pasan en la mayoría de las veces hasta en 45 minutos o más. Esto ya lo hemos reportado muchas veces en autotransporte. Y la señorita que atiende dice que pasan cada 15 minutos. En su pensamiento, claro. Sí. Porque quien, como yo, lo usa dos veces al día por necesidad, sabemos que no. Y acudir al centro en fin de semana no lo, no por, no por, es peor, dice, bueno, es que acá dice no lo, porque es peor. No lo pueden hacer porque es peor. Además de sucios, una dificultad para subir por lo alto, los choferes groseros, sobre todo con los adultos mayores. En ocasiones las personas que esperamos la ruta tenemos que juntarnos para pagar taxi porque no llega el camión. La autoridad por quedar bien con los concesionarios queda mal con la ciudadanía. Pésimo servicio es lo que nos dice María Elena Pinales. Y bueno, justo de la ruta que tú estabas hablando, Rodríguez. Sí. Este, no, mire, aquí sí, este, y yo les, yo, yo sí quiero que quede claro, aquí no estamos ni protegiendo ni solapando a nadie. Un servidor conoce bien el tema de transporte, este, estamos trabajando, sí, como decía una persona, se dejaron una dirección en terapia intensiva. Luego, pues, a lo mejor sí, a lo mejor sí. Pero, sabemos el cómo resolver estas cosas. Vuelvo a repetir, si el concesionario, mucho tiempo, se le estuvo considerando para no explotar un servicio que fue el que se le otorgó para, para, para dar ese servicio de pasajero, bueno, las cancelaciones es la respuesta, si ellos no quieren, ya habrá quien sí tenga el interés y la intención de entrarle, al transporte y dar el servicio. Ahí, precisamente en esa ruta, pues, si tenemos el problema, ya he notificado, precisamente, de ahí, precisamente, en lo particular de esa ruta, iniciaremos ya en esta semana, la próxima semana, los conseguimientos de cancelación, porque ya se habló con los concesionarios, se habló con el jefe de la ruta, este, y pues, no hemos tenido respuestas favorables, y aquí, y que le quede claro a la ciudadanía, el interés de un servidor es de que, de que se brinde un servicio, y de que efectivamente ya, ahorita, cambie la imagen del transporte, eso, eso es lo que, lo que más nos interesa, y son las intenciones de nuestro alcalde, el licenciado Román, este, que, 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 tengamos una, un servicio digno, ¿no? Porque, esto es un padecimiento que no es de ahorita, tiene muchos años. Ajá, mira el diagnóstico que hace un usuario del transporte, que dice que tiene que, que tomar el camión, camiones súper sucios, súper llenos de gente, eh, no se paran por lo abarrotados que van, sin control de horario, el, la, el mosca platicando, y distrayendo al chofer, mala imagen de los choferes, mala condición de los camiones en general. Quédate con esto, Rodrigo. Sí, ahí, por ejemplo, en ese tipo de, en las rutas que, que, si nos llegan las quejas en relación a de que, ya cuando llega a cierto lugar, a cierta colonia, ya vienen llenos, este, nosotros estamos pidiendo ya que, que vayan metiendo más unidades. Correcto. Porque ahí, existen los, 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 las autorizaciones. Nos quedan diez segunditos, Rodrigo. Ok, ok, que nos dieron las, la, que les, las autorizaciones que les dieron la, la, la anterior administración, este, les dieron un límite, pero este ya los estamos ampliando. Muy bien. Muy bien. Gracias. Rodrigo, te llamo para que nos acompañes en actualidades, alguno de estos días, ¿va? Ok. Gracias, Rodrigo. Rodrigo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a la pausa, regresamos al siguiente. Contextos. El programa líder en la radio. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.